¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta vez si ya sabes San Cristóbal Tatiahoma El año nos vamos a celebrar los 22 añitos de majestuoso de Panagónico ya que dice señores ¡Majestuoso! Dice La Tierra se va a coger Con tu 집 con el amor ¡Puanto de yo! ¡Puanto de yo! ¡Puanto de yo! ¡Ave! Mira bien locale ¡¿Con quién?! ¡¿Con quién?! ¡Si señor! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Para los malditos, los cinco malditos Ese Ricardo, ese DJ Max Ese Pelzuda, ese Chuy Morales Pony, esos de Parzolet El Güero, 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 Güero 100% Majestuoso, su señor Y San Cristóbal, Tepiojuma Para Lagartija esta noche La noche a Chihuahua, Puebla Ahorita para Sombras, Shockey 100% Majestuoso, gracias Ahorita para Jenny, Sandy Ese onzo 100% Majestuoso, con mucho Amor, 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 amor Amor, 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 amor 10% Majestuoso, si señor, de por mi, doce Gracias, yes, yes, yes Ese Pelzuda, tío, se te van a diseñar, gracias Papi, esa pelzuda para Sombras Ese Bellito Ese Bellatito Ese Bellatito Ese Bellatito Pony Listo 100% Ahorita la gente, otro pedacito, carnal Ponyito 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 Toda la gente de Soyol, de la de Coraza Ponyo Ponyo El maldito Brooklyn Barrio Yes, yes, yes Qué majestuoso Ahora te marchas Mando saludos Para la organización Que, 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 que Que borrachos San Miguel Ayotlan Ahí que ya estará presente aquí Toda la bandera Oye, majestuoso, es el solero Te mando un saludo Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá Hasta San Miguel Ayotla En esta encontra Chusma Maldito Maldito Para el Baca Oye, pato Que se brujo El queso grande Y para todos, para todos Sí, señoras, saliendo nomás Saludos, saludo nomás Y claro, si esta noche